Hola amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite Tenemos nuevas noticias sobre lo que es más información del capítulo 5 Nueva información, también noticias sobre la colaboración de Lego y Fortnite Ya se ha dado a crear toda la información que tenemos, la modalidad de juego, como va a ser el modo de juego Que cosas va a tener integrado lo que es esta colaboración de Lego y Fortnite También tenemos más información sobre el modo de carreras que estará incluyendo en lo que es el capítulo 5 de Fortnite También el nombre del evento final de esta temporada ya se ha dado a conocer Y más información que te vamos a estar compartiendo en este video Recuerda que puedes apoyar al canal escribiendo o utilizando el código de creador MartínezJLR Te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que te avise todos los nuevos videos que estamos subiendo día a día aquí en el canal Te he subido un nuevo video hablándote un poco del lore, el táxel que se dio a compartir dentro de lo que es en el juego de Fortnite Hablando sobre los avances del evento y de lo que se viene para la llegada del capítulo 5 Ese video ya está disponible en el canal si en caso quieres ir a ver ese pequeño lore que se compartió hace poco Te dejaré el enlace del video aquí abajo o en la tarjetita en la parte superior Vamos a comenzar primeramente con lo que tenemos información de la colaboración de Lego y Fortnite Ya se ha dado a conocer que esta nueva colaboración que estará llegando en el capítulo 5 Tendrá lo que es un menú de fabricación, cofres para almacenar cosas, inventarios personalizados, marcador en el mapa para que no te pierdas de tu vista de tu base También lo que son camas para dormir que tendrá este modo y saltar de la noche, sonidos ambientales y clima variante Herramientas de construcción para construir con ladrillos de Lego los cuales se obtienen farmeando Puedes construir tirolinas, construcciones preestablecidas para ayudar a aquellos jugadores con menos conocimiento en la construcción Tienes tu propio campamento para colocar elementos como tiendas de campaña Modo de construcción para generar ladrillos y construir cualquier cosa con ellos Puedes colocar vallas, pociones para mejorar al jugador Tú y los NPCs podréis reaccionar con estados de ánimo Tienes una retícula única Todo eso será incluido en esta colaboración del modo de Lego y de lo que es de Fortnite Todas estas mecánicas, estas herramientas serán incluidas Literalmente que sería algo parecido a lo que nosotros podemos visualizar en el juego de Minecraft Pero sería como versión de Lego que estaría llegando un modo dentro de esta colaboración de Fortnite Entonces todas estas mecánicas van a ser incluidas esto ya en el capítulo 5 Este nuevo modo de juego de Lego, esta colaboración de Lego que vendría incluyendo todo esto Entonces incluye un sistema de generación de mundos aleatorios en ese modo Puedes crear tus propios mundos a partir de ahí Y unirte a los de tus amigos Si mis amigos tienen creado un mundo a partir de esta colaboración de Lego o este modo de Lego Podemos unirnos a el mundo que haya creado nuestros amigos Construir vuestros campamentos, ciudades, etcétera Ya digo, algo básicamente como sería en Minecraft Pero dentro de lo que es en Fortnite Y junto con la colaboración de Lego También Lego hace parecidas cosas como Minecraft Pero es todas estas funciones, estas herramientas Viene incluido dentro de lo que es en Fortnite Como un modo de juego que vendría al de él justo a un tiempo por la colaboración Puede que este modo se quede si la comunidad le gusta O si Fortnite decide dejar lo que es este modo Para ya así como el modo de cero construcción hubo Puede que lo estés dejando Si hay muchos tibos que estés jugando esta modalidad de juego O esta colaboración que va a llegar en lo que es en el capítulo 5 Ahora información que tenemos de Fortnite Y carreras de Rocket League Información porque la carrera de Rocket League Estará llegando dentro de lo que es en Fortnite Va a tener las siguientes herramientas Siguientes cosas que se va a estar incluyendo Lo que son distintos tipos de cámara Que va a estar incluyendo en esta modalidad de juego También incluye lo que es un dispositivo creativo Llamado Manager de Carreras Cada pista tiene una música distinta Conducir por la acera te vuelve más lento Tiene una pista con niebla Potenciador con nombre clave de Heiji Hay turbos, modo espectador Hay controles aéreos Modo competitivo y tutoriales Y también se ha dado a conocer que podría haber Lo que es un mini pase de batalla Dentro de esta modalidad de carreras de Rocket League Y lo que es Fortnite Todo esto va a ser incluido Dentro de lo que es en el juego de Fortnite Como un modo más Así como el anterior que te acabo de dar a conocer También estaría llegando como un modo más Dentro de esta modalidad Ahora, el nombre clave que ya se dio a conocer Sobre el evento final Será el Bing Bang Así será lo que es el nombre final del evento Que vamos a tener ya el 3 de diciembre Cuando comienza lo que es la cuenta atrás de este evento Comenzaría en la última actualización Que vamos a tener de esta temporada Que sería el 23 de noviembre Ya estaríamos viendo la última fase De este cambio del mapa Esta temporada OJ o Fortnite OJ Y ya el 23 de noviembre Va a salir lo que es un contador Encima del cohete Que tenemos en construcción Y eso se va a estar realizando Ya el evento final El 3 de diciembre Que va a haber un tiempo de inactividad Y el nombre que se da a conocer Es el Bing Bang Ese será el nombre oficial Del evento final Que vamos a tener De esta temporada OJ O Fortnite OJ Ya te he dado a conocer Algunos datos importantes Que se dio A revelar sobre el evento final Que será que va a haber de nuevo Salir lo que es el punto cero Abajo del cubo del Kevin Y eso va a provocar Que explocione Todo lo que es el mapa Y nos va a enviar al espacio En el espacio Estando ahí Vamos nosotros a viajar A través de lo que es Un agujero negro Y ese agujero negro Nos va a estar enviando A un nuevo mundo A un nuevo mapa Que va a tener varios biomas Estos biomas Ya se dio a conocer Que va a tener desierto Hielo Selva Otros biomas más Como Sakura Que sería algo Estilo occidental O asiático Que se va a estar referiendo A todo eso Otros también Han dado a conocer Teorías que sería Este nuevo mundo Sería combinación De varios biomas Que ya ha salido En las temporadas anteriores O capítulos anteriores Y sería una combinación Como que continuaría Lo que es Fortnite OJ Pero en un mundo distinto Combinado de varios biomas En un solo mapa En una sola isla Todo eso Entonces Eso es lo que se ha dado A conocer Y la teoría Que se ha dado a compartir Que nosotros tenemos Si quieren enterarse Sobre parte de la historia Que Yonisys está encargado De enviarnos Al nuevo mundo Al nuevo mapa Y todo lo que le encargó Doctora Slone Hay un video Que te compartí hace poco Hablándote de toda Esa historia De ese lore Y taxe de audios Que se compartió De esta nueva actualización Ahí te explico Todo lo que se dio A revelar Dentro de estos audios Entonces Ahí cuento un poco La historia De cómo va a estar Encargado lo que es Yonisys Para que nos envíe A lo que es este nuevo mundo A este nuevo mapa O nos dirige A este nuevo mundo Que vamos a estar Lo que se espera En el tiempo de inactividad Que sería Aproximadamente un día O varias horas Que no vamos a poder Entrar en el juego Sería como repetir La historia Que tuvimos Que estaríamos En una pantalla de carga Esperando en el espacio Que asume Lo que es el agujero negro Y entrar en ese agujero negro Que nos va a estar enviando Al nuevo mundo O al nuevo mapa Todo eso Se ha dado a conocer Sobre este evento final Que nosotros tenemos Y las colaboraciones Claramente También se dio a conocer Lo que son los nombres claves De las ciudades O zonas importantes Que va a tener Dentro de lo que es En el mapa De capítulo 5 Algunos nombres importantes Que se dio Como nombres claves En lugares Del capítulo 5 O lo que es Hotel de Gran Graciel Villa de la Marina Capital del Río Villa rural Sociedad patrimonial Villa de montaña Mansión abandonada Ruinas abandonadas Ciudad costera Puerto Club de tenis Esos son algunos De los nombres claves De lugares Del capítulo 5 Y también tenemos Más nombres Que son de zonas Del para el capítulo 5 Club noturno Casas de la playa Villa Grassland Isla mansión Mini mercado Rescate de montaña Túnel del norte Mansión roca Cuarto de servicio Túnel sur Campamento Cumbre Isla Boscosa Ruina del sol Esos son nombres De zonas Para el capítulo 5 También recordarles Que Fortnite Por ahora Ha bloqueado Lo que son Algunas cantidades De skins Por lo que son De modo de clasificación Por edad Ya tengo un video También hablándote Del tema Sobre lo que es Este bloqueo Temporal Digamos así Por modo de clasificación Por edad Porque ya el próximo año Van a trabajar Para que el sistema Automatizado Algunos objetos Que da Para estas clasificaciones Por modos De clasificación De edad Pues esos objetos Que no les permite Entrar a esas skins O no permite Usar esas skins Pues esos objetos Sean como quien dice Ocultados O modificados Al momento de nosotros Utilizar esos modos De juego Con clasificación De edad Entonces esto es más Para lo que es El modo creativo Que se ha dado A realizar este bloqueo Pero ya en el próximo año Va a estar trabajando Lo que es Fortnite Para que la mayoría De sus skins Bloqueadas Sean compatibles Con todas las clasificaciones De edad Que se ajusta Automáticamente Su apariencia Según la isla En la que quieres Jugar Así que no se preocupen Que ya el próximo año Podrán ustedes Usar todas las skins Que ustedes quieran En todos los mapas Que tengan diferentes Clasificaciones De edad Ya que esto Es Fortnite Al momento de Ustedes publicar Su isla O jugar a su isla Le va a sumar Una información De clasificación De edad Para poder así Jugar en esas islas Es como una Tipo nueva Norma Una nueva regla Que le están pidiendo También a Fortnite Para cumplir Con todo esto Eso les quería dar a conocer Eso es lo que tenemos Toda la información Del capítulo 5 Las nuevas modalidades De juego De lo que es de Rocket League Y lo que es de Fortnite En modo de carreras Y también Que se ha dado a conocer Que en este modo de carreras Se podrá importar Lo que son algunos coches De que tengamos nosotros Adquiridos o comprados De Rocket League Se ha dado a conocer Esa información Que posiblemente Haga esa opción Y también Lo que es la colaboración De Lego Que todo lo que se va a estar Implementando Las herramientas Y demás Que sería algo parecido A Minecraft Pero dentro De lo que es En Fortnite Junto con la colaboración De Lego Que se va a estar Implementando Todo eso Es lo que vamos a tener Espero que les haya gustado Este video Si es así Recuerden que pueden Apoyar al canal Escribiendo Utilizando el código De creador Martínez JLR Recuerden Aquí abajo Les dejo mi código De creador Ayúdame a llegar A las 100 personitas Que tengan escrito Mi código de creador En cual me ayudaría Muchísimo Muchas gracias A todos los que Comparten el video Y se suscriben Así no se pierden Ningún nuevo video También les invito A unirse A la familia De miembros Del canal En cual es Un tipo Suscripción Como existen En otras plataformas Como la plataforma Morada Si en caso Quieren unirse Y apoyarme Les dejo un enlace En la descripción Y al lado Botón de suscribirte Hay un botón De color azul Que puedes unirte A la familia De miembros Del canal Y disfrutar De varias ventajas Nos vemos Hasta un próximo video Aquí te dejo Algunos videos Recomendados Si en caso Te interesa Hasta la próxima Bye bye Chau Chau